¡Hey! Muy buenas a todos aquí de Ranger 20 y estamos con el cuarto episodio de Uncharted 4 Y bueno, continuamos donde lo dejamos la otra vez Aquí en la cárcel, en la verdad no sé qué cárcel es Y llevo desde el miércoles, sí, desde el miércoles en subir vídeo Y es pues porque, como habréis supuesto, pues no he podido Por diversos motivos A ver, esta es la misma cárcel en la que estábamos antes ¡Ah, vale! Está explicando cómo se escapó de la cárcel Y es lo que tenemos que hacer Vale Vale Para, por si no os acordáis Este, el hermano de Nathan Que es Sam Hay una cinematográfica en la que parece que muere, pero no muere O sea, parece que le han metido un tiro y se cae Y se cree que muere, pero luego En el capítulo anterior vimos que no Que llegó a donde vive Nathan Y ahora le está contando cómo logró escapar de la prisión Y es lo que están haciendo ahora Vale Yo no estoy haciendo nada, eh Vale Para correr No me acuerdo cuál Vale, esto es para saltar Vale, vale, vale Vale Voy a telegar A ver si ha cubierto Es que no sé ni con quién voy A ver, vale, vale ¿Quién me está disparando? A ver A ver A ver A ver, me está cubierto Vale Estoy a punto de morir, eh Vale Vale Es que, tío, no sé quiénes son los buenos Quiénes son los malos Vale Vale O sea, que estos le están ayudando O sea, hay gente también presos Que van a escapar de la prisión junto a Sam Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Vale, hay que cubrirse Pues yo me pongo aquí Con el tío este Eh Vale Guau Esto es plan de ir Sí, estoy bien Es que parece una película esto Vale Y ahora Supongo A ver Salta Y voy a seguir el caminito Esto todo el rato No Vale, vale, vale Jolín, aquí Van cayendo aquí como Vale, vale Cambiar de hombro No Vale, mientras apuntas Para cambiar de hombro A ver Ah, vale, vale Para cambiar de hombro Mientras apuntas Con la X Vale, aquí hay otra No me he dejado cogerla Ah, vale Tengo que mantener Pero Los guardias Los guardias A ver Han pasado acción Adhesiva 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 No, tío La he cagao Vale, es que no hablo porque Se lo pongo muy nervioso Vale, a ver Tío, parece un zombie La forma de caer Vale, a ver Queda, creo que queda eso Bueno, no queda solo eso Me cago en todo Soy bastante malo A ver Tiene mucha sensibilidad en el juego entonces Se mueve enseguida Es que se pone así La pantalla en En Gris No ves nada Es que está muy bien hecho el juego A ver Que va Han puesto ya Ahí Hace cuatro ese Vale, siempre se queda el último el tío Vale Supo Habrán ido por aquí Ya estamos al aire libre Vale O sea, al aire libre no Al Al aire, al descubierto Por aquí no se puede saltar Que están las Ah, vale Por aquí Vale Tío, está todo De fuego Es que tío Hay un tío Joder Mierda Voy a poner aquí Es que hay El tío de la torreta A ver Es que tío Se revienta O sea, la torreta esa Revienta todo A ver Es que No, no Dios No puede cubrir nadie Se está yendo todo el rato A por mí Vale La torreta ya ha caído Menos mal Vamos Vale No sé quién es este tío Pero Es el amo Se supone Ahí estamos siguiendo Todo el rato Luches Jolín Si hay que hay explosiones ¿No? Están abriendo Están abriendo todo Boquetes Vale Es que El parkour Está muy bien hecho En este juego Y Los efectos especiales Es que está Muy currado ¿No? Salta Vale Yo creo que ya Solo hay que hacer parkour ¿No? Mejor Vale Vale Y así es como escapó de la prisión A la de más No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Bien. Toma, estás deshidratado. Vamos, ven. Gracias. En fin. ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Sí. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. ¿Qué hará el tesoro de Avery? No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé, pero... Verás... No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Deténgase aquí. Vale, vale. Espero. Espere. ¡Ey, con calma! Se adquieren el tesoro. Me caes bien, Samuel. Y más importante... Te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Este es el ladrón. Verás. Samuel. El problema es... Que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? En seis meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. Tres meses. En tres meses. Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora... Si huyes... O intentas esconderlo... O haces algo estúpido como acudir a las autoridades... Lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento... La muerte te parecerá un regalo. Tres meses. Toma. Vamos. A ver. El pueblo más cercano... Está a diez kilómetros por ahí, hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Cuando lo encuentre... ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento... Vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Vale. O sea que la han ayudado a salir, pero... Para aprovecharse de él, es para que consigan el tesoro. Y le han dado tres meses. Así que... Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Iber y no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno... Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Que falte la de Panamá. Seguramente esté aquí dentro. Bueno, se va a subastar dentro de tres días en la Hacienda Rosy. ¿La Hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. No, tío, escucha, no puedo, lo dejé. ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? Ah, no sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Catter? No, 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 ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con Alcázar. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jamison acaba de aparecer con los permisos. Sí. Lo sé, lo sé, pero... Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. Menuda cinemática más larga, chaval, que llevo más rato callado. Bueno, y es que tengo muy, muy mala suerte porque es que se ha cortado en la cinemática. Y no una vez, es que, como habéis notado, se ha cortado dos o tres veces. Vaya tela. Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y sigue, sigue la cinemática. Y el menor rastro de Solivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Ivory, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Sam. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Solivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si irpillan? Sam. Él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la...? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. ¿Te quedas cortado? Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale, vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Venga, lo que tengamos la misma pundida. No, no, no. No, no, no. �� Gracias. 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 Llegaba. Un montón... Vamos a recuperar la cruz para que siga así, eh. Ya. Esto... Veréis... Qué... Qué pasa? Venid. Os aseguraron. Bueno, como iba diciendo. Es que... Todo el parkour, que echó. Osea... Llevaba... No sé si llevaría 10 minutos así... Haciendo parkour. Y justamente cuando se pone... Una cinemática... ...se me corta el vídeo. Y es que ha sido como antes, no? Es que hasta el orden de los lotes. Vale. Estoy parando para escuchar la cinemática. Nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen las luces. ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Bueno, lo que decía, que... Ahí está la ventilación. Los fusibles... A ver, tengo un buen mal esfuerzo, porque es que no es que se haya parado una vez, es que le daba a grabar y se volvía a parar. Le daba a grabar y volvía a parar, así creo que dos veces o tres, como antes. Es que no sé qué está pasando con la capturadora. Ya me estamos quedando un poquillo, ¿eh? Exacto, señores. Porque es que se corta todo el rato. Hola. No, gracias. Hola. ¿Qué tal? Chao. Céntrate. Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz. ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista. Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Bueno, podemos conseguirlo. ¿Listos? Listo. Vale, seguidme. Atajaremos por el sótano. Vale. Pues es que ya dos veces me ha pasado... Uy, voy a dejar el micro que entre los golpetazos... Dos veces me ha pasado lo mismo. Se me está cortando todo el rato la grabación. Y no sé por qué. Bueno, a ver. Nosotros tenemos que seguir al chico este que ha dicho que se llama Víctor. Y, madre mía, ya vamos ahí súper trajeados con smoking, pajarita. Súper guapo el nazar. A ver. Esto se supone que es una fiesta o una conferencia así de rico, parece. Porque van todas así trajeados y tal. A ver. Polinesios, hay aquí un minival y todo aquí... Preparado. A ver. No hay que perderlo de vista. Se está bugueando esto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ni dispiarse. ¿Qué le pasa? Ah, vale. Yo creo que se ha rayado ahí un poco. Porque no iba para adelante ni para atrás. Vale. Por aquí. Aquí estamos. Ya estamos aquí. A ver, abrimos la puerta. ¿No se puede? Está cerrada. Ahora te pillaron la llave o algo. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La portamos? No. Es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. Ah, pues una llave no. Hay que pillar la tarjeta esa. Son como las puertas de un hotel. Pues con tarjeta. Y su boca. Habrá que mangársela al tío este. ¿No hay peso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Eh, espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Puedo ocuparme de algo tan fácil. Muy bien. Carterista. A ver. Hay que intentar mangársela. Y a ver. L2. L2. L2, tío. Le estaba dando. No, ni para adelante ni para atrás, a veces. Sí. No sé si habrá que darle otro botón. No. Es que cuando le doy al L2, de repente... Se tira para atrás. Y si lo hacemos como en los viejos tiempos. Yo hago la interferencia y tú pillas. ¿Vale? Sí. Bien. Vamos. No sé qué ha dicho. Voy a seguirle. ¿Vale? Ahora hay que... ¿No es que hay que seguirle? No. No creo. Porque está por aquí. A ver. Voy a ir buscando a ver si hay que buscar una entrada o algo por otro lado. A lo mejor... Ah, y a lo mejor hay que buscar arriba en la terraza. Había como... O por las escaleras estas, a ver. No. Esto está cerrado. Vale, que están abiertas, a ver. Por donde... A ver, ¿esto qué es? Un papel. Vale, no. Creo que esto es... No sé qué es esto. A ver. Vamos por arriba. Yo creo que... No sé si será... No creo. Pero había una ventana abierta. Y a lo mejor es por ahí. A ver, vamos a ver. Mirad, aquí están... Los más ricos aquí. O los puros. A ver, ¿ves por aquí? Yo decía por aquí, a ver si... Hay que deslizarse. Pero no, porque no... No me deja correr ni nada. Digo, a ver si hay que bajar a ese balcón o algo. No sé. Uy. Vale, no. Esto no es. Me había emocionado. Me había... Me creía que ya que era la tarjeta o algo. A ver. Voy a volver... A donde estábamos al principio. Ay, a lo mejor aquí hay alguna tarjeta. A ver, esto... No, tío. Otro tesorito de estos. Ay, no hay ninguna tarjeta por aquí. Venga. Alguna. Es que no tengo ni idea de lo que había que hacer. Es que también soy tonto. Y he perdido de vista... A Sam. Que supone... Es que no sé si había que seguirle. Supongo que sí, porque... Si no, no sé qué hay que hacer. Y como soy tonto... Y lo he perdido de vista... Es que, macho... Siempre me pasa lo mismo. No sé qué hay que hacer. Ahora. A ver. Pues como no lo sepa... Me va a tocar hacer un corte. Sintiéndolo mucho me va a tocar hacer un corte porque... Es que no tengo ni idea. Y para que dure el vídeo... Diez minutos más por hacer la tontería esta de no saber qué hacer. Es que, macho, me da rabia volver a cortar. Porque entre la capturadora... Que... Separa más que... Que una tartana. Y el... Y mis cortes que tengo que hacer. Esto parece... A ver. Voy a dar una vuelta por aquí a ver si veo a mi hermano. Y si no, me tocará hacer el corte. Buah, es que hay muchísima gente. A ver, voy a intentar una cosita más. Y si no... Pongo el vídeo y... Y me toca... Adivinar a ver lo que tengo que hacer. A ver, vamos a ver. No. Bueno, pues... He sintiéndolo mucho y me toca hacer el corte. Ahora volvemos. Vale, pues ya esto no te huelga. Tenía que seguir a Sam. Lo que paga es que como soy tonto, pues no lo he seguido. Y bueno, ya lo he encontrado. Y... Tengo que robárselo. El... La cosa esta. ¿Por qué no me ha dejado? Ah, vale. Ahora. Vale. Maldición. Maldición. Vale. Si os habéis fijado, he puesto subtítulos. Porque... Ya que he bajado el... El audio de los... Del juego. Tanto de diálogos como me cago en... Vale, ya. Estoy un poco oxidado. Vale. Como he bajado el audio de... Diálogos y tal. Pues he pensado. Pues le pongo subtítulos. Por si algo no se oye bien. Pues... Se puede leer. Vale. No sé. Yo creo que está bien. A ver. Vale, vale. Es que no sé. Se me está complicando esto, eh. Vale. Yo voy a estar así todo el rato. A ver. Jolín. Se ha pulsado un botón. No sé, eh. Es pulsar un botón y se me está complicando... Bastante, eh. Jolín. No sé qué hay que hacer. Vale. Otra vez. Uy, 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 uy. Cómo me está poniendo la misioncita. Esta, eh. Es que no, ¿no? Es que no es muy... No sé qué pasa. Es que no hay ningún misterio de darle un botón. Pero... Lo que no entiendo es por qué se va para atrás. Si hay que hacer otro botón. What? What the fuck? Ah, vale. Le había puesto el modo foto. A ver ahora. Jolín. Va, por favor. Por favor. Me tengo que poner en el modo sigilo o algo. Ah, vale. Me cago en todo. Esto era el secreto. Tenía que mirarle el culo, tío. O sea, tengo que enfocar dónde está el circulito. Y cuando se mueve... Me cago en tío. Tan solo era eso. O sea, que cuando se movía... Se iba la luz. Ah, leche. Pues yo es que le daba todo el rato el E2 y digo, no, jolín, solo es darle un botón. Y es que tenía que... Había como un circulito de luz y había que enfocar todo el rato el circulito de luz. Es un placer ver trabajar a profesionales. Vale, pues... Entraramos. Bien. A ver. Volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Vale. Son... Auriculares o audífonos para comunicarse entre ellos. Buena suerte. Estaremos en contacto. Nate. No sé por qué es Nate. Nathan, Nate. No sé, pondrá la aleatura o será Nate. Vale. Pues ahora apagarán las luces y robarán eso. Se supone. Vale. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. Víctor. Pero esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que... ...ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Que has espiado algo. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americana. Eso es culpa de mis padres, no mía. Y va al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky. Con hielo. Ahora vuelvo. Nate. ¿Lo has oído? Cómo no. La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. Nadine Ross. ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghostline? Shortline. Ah, sí. Eso. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Ah, fue más que eso. Por suerte parece que no me guarda rencor. Estoy en posición. Vale. Ya estamos listos, Uli. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Sí. Vamos. Vale. Estoy mirando el reloj porque es que... Queda menos de media hora para que empiece España. Octavos de final que ya verás tú. Como no pasemos... Hay que pasar. Y estoy nervioso porque a mí sí que me gusta el fútbol. Sé que hay gente que no, pero a mí me gusta el fútbol. Y me pongo nervioso. Y más cuando... Juega la selección una Eurocopa o un Mundial. Me pongo súper nervioso. Así que... A ver. Voy a acabar la visión. Y me voy a preparar para ver el partidito. Bueno, volvemos a un chat. A ver. No sé qué ponía. A ver. Estos son los mafiosos. Eso es lo que sean los del principio. Que sale ahí. En los... En lo de los limones. Ah, vale. Yo me quedaba ahí todo el rato. ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Cerrada, cómo no. Vale, plan B. Habrá que coger algo. Vale, ya me he quedado otra vez a atascar. Es que me hice en plan B, pero es que no... No entiendo. Vale, supongo que habrá que ir... Por el conducto de ventilación. Ah, no. Por aquí. Vale. Vale. B. Sí. Conducto de ventilación. Eh... Vale. Uf, qué oscuro está esto, eh. Que se haga la luz. Vale. ¿Problemas con la corriente? No tendrás una... Vale, servirá. Vale. Siempre conviene llevar un encendedor encima. O no, es que se fuma, ¿sabes? Entonces siempre lo va a llevar encima. A ver. Estoy alucinando con estos gases. Menos mal que conduce su ley. Por aquí no hay nada. Esto es que es como un laberinto, ¿no? La rejilla esté detrás de los barriles. Menuda bodega que tenemos aquí. Igual se pueda convencer a Alcázar con un buen... Esto es un laberinto, chaval. Algo me dice que no va a colar. Vale. Por aquí hay algo. ¿Qué? Vale. Vale, esto... Debería preocuparnos que Víctor está girando con Nadine Ross. Es que he oído historias espeluznantes sobre su gente. No te preocupes, por su ley. Su pico de oro lo salva de todo. Vale. A ver si hay que tirarlo. Seguimos por aquí. Vale. ¿Esto se podrá tirar o...? No. Vale. Aquí hay otro barrilete de estos. Hay que tirar para atrás. Vale, vale. Vale. Y ahora hay que tirar por aquí atrás. Vale. Es que esto es todo así como laberinto. A ver. Y ya tenemos esto abierto. Vale. Mechero. Por aquí. Vale. A ver que no veo un pimiento. No. Mira esa rejilla. Son nuestra salida. Vale. Entendido. Tampoco hace falta que me eches una mano. Yo sujeto al mechero. El mechero. Vale. Vamos allá. Sube. Y abrimos la rejilla. Vale. Perfecto. Y ahora es por los conductos de ventilación. ¿Esto tiene que dar un agobio el ir por ahí? Vaya tela. Es que si te quedas ahí encerrado, dices, buf. O te pierdes. Vale. Esa es la típica escena en la que hay que ir por aquí y desde arriba espiar. ¿No? Vale. Uf, me estoy agobiando yo. Aquí. Mierda. Me dio vuelta. Vale. Vale. Por aquí sí. Vale. Vale. Uy. Ya estamos aquí. Vale. Shhh. 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 Vale. Ahora se ha puesto de adelante. ¿Vale? ¿Cuál es esta roba? No pez y rubate el recetazo. Aire fresco. Allá vamos. Vale. Vamos allá. Vamos. Mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual. Es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. Bueno, pues vamos a cortar por aquí ya que pues ya llevamos bastante tiempo. Lo dejo aquí y en el próximo capítulo continuamos. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Como siempre digo, suscribiros que apoya muchísimo, no sabéis cuánto. Y dar like, compartir lo de siempre. Sobre todo, también compartir el vídeo para que se haga más viral, más famoso. Así ayuda a darse a conocer el canal. Así que, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.